Movilización y molestia por parte de pacientes con cáncer que fueron estafados por un médico. Veamos los detalles. Un médico captaba a los pacientes en su consultorio privado, donde hacía cobros de hasta 14 mil bolivianos por tratamiento de radioterapia y los derivaba a hospitales públicos. La justicia le otorgó detención domiciliaria. Pacientes apelarán ese proceso. El doctor Quino ya goza de detención domiciliaria. La suscrita ha asumido la dirección funcional de la causa a partir de los primeros días de febrero y él habría salido en diciembre de la pasada gestión. En este entendido, sí cuenta con una detención domiciliaria, al igual que los otros imputados. En el inicio del proceso existían 11 implicados en el caso y son imputados por cuatro delitos. Ahora son dos pacientes más que se suman a este proceso en la denuncia del tráfico de órganos en el hospital de clínicas. Vamos a hacerlo porque además tenemos otro caso que está yendo. No se olviden que no es solamente del hospital de clínicas. Tenemos también el caso del hospital obrero, donde existe otro caso. Y hay un tercer caso que se ha abierto, el cual tal vez vamos a pedir la acumulación de casos. Pero eso ya depende por estrategia si lo vamos a hacer. El modus operandi era que a través de un consultorio particular, el médico Aldo Quino captaba gente que pagaba la suma de más de 14 mil bolivianos por tratamiento contra el cáncer. Y esos montos eran pagados en el consultorio particular. Pero lo llamativo era que los tratamientos eran procesados en el hospital de clínicas de la ciudad de La Paz. Muy apenas he intentado hacer mis análisis, pero no he continuado hasta ahorita. Estoy así, he hecho una tomografía, todo eso. Tengo, sí, pero tengo que continuar porque me pide el doctor, el oncólogo, el certificado médico me pide. Pero no tengo con qué voy a ir.